Hola, hola, un gran gusto saludarlos nuevamente acá con ustedes. Maravilla tener la oportunidad de compartir estos espacios en especial porque nuestra misión es contribuir en tu vida para que no solamente tengas la oportunidad de crear una vida en tus términos, una vida como la quieres disfrutar, una vida como te mereces disfrutarla, sino además porque eres parte de nuestra misión en qué sentido. Y veía una gráfica hoy que me encantó y es así como la negatividad puede ser contagiosa, el positivismo, el vivir en bienestar, el tener una perspectiva clara, una perspectiva constructiva ante la vida también es contagioso. ¿Por qué? Es contagioso porque el ser humano tiende a buscar bienestar. Ahora, nos hemos enseñado en muchos, o nos hemos acostumbrado tal vez en muchos escenarios culturales a buscar el problema, el negativismo, el drama, ¿no? Pero eso va en contra de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Estaba viendo, estaba viendo hace poco una, un reporte acerca del tema de la creatividad y cómo la creatividad es algo, o es uno de los factores que nos diferencia como especie de la gran mayoría de especies, de seres vivos en este planeta. Me acuerdo mucho que estaba hablando con un cliente que me buscó para que le hiciera coaching porque es una persona que trabaja o se gana la vida económicamente hablando en temas de creatividad. Y estábamos explorando cómo la naturaleza, una de las funciones del ser humano es crear. Entonces, cómo muchas veces creemos que crear es solamente la expresión artística, si yo pinto o si yo escribo canciones o si escribo libros, no, estamos hablando, como probablemente me lo has escuchado en otras ocasiones, que crear es crear, crear un momento, crear una conversación, crear una memoria, crear una relación. Y estábamos hablando, estábamos explorando con él, mirábamos como, por ejemplo, si tú tomas un bosque y en el bosque dejas todas las especies nativas y vuelves en 20 años, lo vas a encontrar muy parecido. Si no, es muy, muy parecido. Porque las especies diferentes al humano se adaptan y ya, se adaptan, se reproducen, mueren, nacen, reproducen, mueren. En cambio, el ser humano, para bien y para mal, estamos de acuerdo, para bien y para mal, busca algo más, busca innovar, crea, se pregunta, bueno, ¿qué más puede ser aquí? Digo para bien y para mal porque, pues en muchos sentidos y gracias a los grandes malentendidos que tenemos con respecto a lo que necesitamos o a lo que nos va a hacer feliz o a lo que nos va a hacer sentir seguros, por malentendidos con respecto a eso, empezamos ¿a qué? a destruir, en ese afán de crear destruimos, pero nuestra naturaleza innata es de crear y de crear constructivamente, por eso sabemos cuando hay un ser humano creando destructivamente es una persona que está en sufrimiento interno, que está confundida, es una persona que tiene malentendidos, es una persona que cree que necesita más y más y más para sentirse más seguro o para ser alguien o para reforzar su guardia personal, ahí diríamos, pues esa persona primero no puede ser feliz, uno no es feliz destruyendo, y segundo, tiene unos grandes malentendidos acerca de su propio ser, ¿de acuerdo? Entonces, es bien interesante el darnos cuenta como tu naturaleza innata es de creación, es de reinventarnos, es de innovación, y eso es fascinante, ¿por qué? porque sin esfuerzo eso es algo que ya eres, ¿de acuerdo? Ahora, el, hablaba yo de, ¿dónde focalizas tus esfuerzos para crear lo que quieres? Y quiero aprovechar antes de eso, y gracias porque ya me están saludando, si me ha pasado, saludarlos, creo que si ya los había saludado, pues me ha pasado, preguntarles si me están escuchando y me están viendo como debe ser, pero uno nunca sabe cuando tiene problemas de señal y que tal que está hablando sola, entonces pues parece que me están escuchando, igual déjenme salud, déjenme saludito acá, déjenme saber que me están escuchando, hola Gina Marcela, gusto saludarte, qué gusto verte por acá, Gigi, como siempre, qué gusto verte por acá, ay, miren, y los puedo mostrar, hola Raiza, pero espérate, porque vamos a la Gina Marcela, hola Gina, hola Gigi, hola Raiza también, qué gusto en Nueva York, con bastante calor por estas épocas, Gloria Paola, qué gusto desde Chile, me encanta escucharte, Norma Soto, muchas gracias Norma, qué gusto que estés acá, hola Jenny Hansen, perfecto, se escucha perfecto, de Yanira, qué gusto de Yanira que también estés acá, bueno, qué maravilla, gracias por saludarme, bueno, entonces, ¿dónde focalizas tus esfuerzos? A mí me llama muchísimo la atención, mucho la atención, el tema de cómo nos hemos acostumbrado, o mejor, voy a decir esto con el mayor respeto del caso, y es, cómo la ignorancia ha sido algo tan generalizado, y tan culturalmente expandido, entonces, fíjense cuando, bueno, muchos de nosotros estábamos creciendo, y ya me contarán, si es la experiencia de ustedes también, ¿cuál era como la, digamos, la creencia más común? Es, ¿quieres más y mejores resultados? Esfuérzate más, ¿te está yendo mal en el colegio? Pues estudia más, ¿quieres más de esto? Pues sacrifícate más, y uno dice, claro, tiene lógica, a muchos de las generaciones anteriores, así se lo explicaban, probablemente así les funcionaba, pero, si no estamos, o si no tenemos la mentalidad adecuada, alineada a los resultados que queremos, no importa que tanto nos sacrifiquemos, que tanto nos esforcemos, que tanto luchemos por algo, vamos a mantenernos en lo mismo, entonces a mí me llama la atención, como muchas veces uno dice, ay, es que en mi familia hay como una maldición familiar, ¿por qué todos hemos tenido problemas de dinero? ¿Será verdaderamente una maldición? ¿O será por qué toda la familia se acostumbrada a pensar de la misma manera? Y porque eso fue lo que aprendimos, eso es lo que defendemos, y decimos, es que así son las cosas. Es que miren, yo creo que me lo han escuchado varias veces, de las cosas más peligrosas que tiene el ser humano, es ese tema de, así son las cosas. Y es el tema de que a uno le dicen, ay, y uno dice, claro, es que si es A, entonces implica B, implica C. Y uno está segurísimo de eso. No hay nada más peligroso que esa certeza en cosas aprendidas, en cosas que nos han inculcado, cosas que responden a unas creencias culturales. Y yo me he dado cuenta de eso en mi vida, cuando en ambientes familiares o sociales, donde digo, wow, donde ya empieza a haber una disonancia, un tema como que uno siente como, que se le estiemple o no algo, y uno dice, uy, no puedo creer que esta persona haga o piense esto. Y digo, ah, pero así pensaba yo. Uno dice, ah, ahora sí entiendo por qué es que yo tendría a hacer eso. Porque ese fue como el código interno de cómo es la vida. Ese fue el manual que nos aprendimos todos de memoria en este círculo. Entonces uno ve familias que repiten los mismos errores, por ejemplo, financieramente. Pero uno va y tiene una conversación, acerca el tema financiero y se da cuenta de las mismas creencias. Ahí, navegando sin darse cuenta porque son, se ven tan verdades que ni se ven. Entonces uno dice, ah, claro. Entonces uno empieza las conversaciones y dice, claro, es que la gente que tiene dinero son los que bla, bla, bla. o ¿sabes qué? Me están dando la oportunidad de esto, pero yo prefiero ir a comprarme esto otro. O así, esa es la forma en que me gasto la plata. Porque ni siquiera es que la inviertas, que me la gasto. Entonces uno dice, pero les escucha decir, ah, ¿sabes qué? Yo quiero esto en mi vida. Pero lo que dan, por cierto, va en contra de mí. Es más, es como cuando uno pone dos, un imán con los, con los polos iguales que se repelen. Es así, yo quiero esto, pero así es que es la vida y hace así. Entonces todos vamos a seguir creando los mismos resultados. Desde que nos relacionemos, desde que las verdades que damos por absolutas sigan siendo las mismas, vamos a tener los mismos resultados independientemente de qué tanto esfuerzo hagas, de qué tanto te lo propongas, de qué tanto pidas a quien sea, por más o menos. Y hay dos ejemplos que me encanta usar en este tipo de cosas y que los uso con mis clientes de coaching cuando hablamos precisamente de esto. Y porque muchas veces el coaching se trata como de traer la luz a decir, wow, mira, mira lo que estoy creyendo, mira lo que doy por cierto, mira lo que asumo, como, hey, si sigues por ahí vas a tener lo mismo. Entonces los dos ejemplos que me encantan es, por ejemplo, 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 no sé si lo han visto y se me acaba de escapar las cifras, a veces la memoria me falla un poco con los datos específicos, pero chequealo, los estudios que han hecho acerca de los ganadores de loterías. Hay un altísimo porcentaje y aquí es donde viene el tema porque muchos dicen, ah, si a mí me llegara más dinero, me solucionarían la vida. Yo con que me den más dinero, ya, pero no se dan cuenta que el dinero es un externo que no tiene el poder de transformar la vida porque si de adentro no has cambiado, si de adentro no te has alineado con lo que verdaderamente quieres, lo externo nunca, nunca va a tener la capacidad de generar ese cambio en ti. Al contrario, el cambio interno genera el cambio externo. Entonces el estudio es muchas personas que han ganado la lotería, vuelven a su estado económico de antes sin importar la cantidad de millones que hayan ganado, vuelven a su estado antes o incluso peor. Incluso peor. Lo vemos, por ejemplo, uno de los, uno de los temas y yo le he hecho coaching a artistas de artistas, no también, pero atletas de alto rendimiento, atletas profesionales. Y es interesante ver cómo si su mentalidad no está alineada al éxito, su talento físico no importa. Y uno de los casos que siempre me sonó mucho, y este es el segundo ejemplo de los deportistas. Fue el Mike Tyson. No sé si te acuerdas de quién era o quién es Mike Tyson. Y me encantaría que me fueran contando aquí en los comentarios si tiene sentido o no tiene sentido. Ah, además, si quieres profundizar sobre esto y aún no lo has hecho, tenemos una clase absolutamente gratis, casi una hora de contenido donde hablamos de esto. Tres claves que te pueden servir ahora mismo, solamente es que te inscribas en o participes ahora mismo en www.cursos para coaching, cursos para coaching con A, www.cursos para coaching.com slash mentalidad. Entonces, pueden ir ahora mismo a participar en esta clase. Entonces, vayan comentando si esto va teniendo sentido, si esto va, y qué está siendo útil y demás. Entonces, el segundo ejemplo, y es a los que se acuerdan de Mike Tyson cuando yo estaba creciendo en un boxeador famosísimo, y estaba viendo yo un informe donde hablaban de la vida de los boxeadores y uno de ellos era Mike Tyson, y cómo era de increíble que siendo personas que ahí explicaban y decían nadie se dedica al boxeo por gusto, se dedican al boxeo que es un deporte tan dañino físicamente, tan arriesgado, tan horroroso y tan demás, porque es la única opción que estos muchachos ven para salir de la pobreza. Entonces, toman a una persona como Mike Tyson que en su carrera profesional hizo 300 millones de dólares, 300 millones de dólares. Uno dice, wow, es que yo con 300 millones de dólares estaría hecho o estaría hecha, y se fue a la quiebra. Desperdició 300 millones, los gastó en esto, los gastó en aquello, los gastó en ta, 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 y los partió. ¿Por qué? Si tu mentalidad no está alineada con lo que quieres, no importa lo externo que llegue. Por eso la gente que gana la lotería vuelve y la pierde toda y queda incluso peor. Por eso tú ves deportistas, ay, gracias, hola, Darylis en Panamá. Cursos, cursos para coaching, cursos para coaching, gracias, puedes escribirlo, no usos para coaching, sino cursos, pero gracias, cursos para coaching.com slash mentalidad. Qué gusto saludarte en Panamá, Darylis. Entonces, ustedes lo vemos en los deportistas, deportistas con gran talento, con unas capacidades increíbles, con todo dado para el éxito económico. ¿Y qué? ¿Y qué los ve uno? Saboteándose. Haciendo, perdóname la palabra, estupideces. ¿Haciendo estupideces de qué? Trago, drogas, mujeres, una vida de absolutos abusos y demás. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque su mentalidad, lo que está ocurriendo en su mundo interno, les está diciendo algo diferente. Porque no son un match para lo que están viviendo. Los ve uno tomando decisiones absolutamente ridículas, que uno dice, ¿pero cómo? Y esto es importantísimo. Por eso es, si estás focalizando tus esfuerzos para crear la vida que quieres en lo externo, empezando por lo externo de, ay, es que si tuviera más dinero, es que si mi familia fuera esto, es que si mi pareja fuera lo otro, es que si mi país fuera lo otro, por ahí empezaste la conversación por donde no era, y estás perdiéndote. Primero es que alinear esto. Primero es entender esto de aquí, entender esto de aquí, cómo funciona. Primero es entender cómo alinearte con los resultados que quieres. Primero es entender tu funcionamiento psicológico, ponerle tu funcionamiento emocional, tema de comportamiento. Por ahí es donde empiezas. Tú eres el activo más valioso. Pero si no lo entiendes, no importa el esfuerzo que hagas, no importa todo lo que luches y demás, porque vas a seguir generando lo mismo, porque todos los seres humanos actuamos congruentemente con lo que está ocurriendo en nuestro interior. Entonces, cuando dices, es que mi problema es el dinero, no tu problema no es el dinero. Pareciera. Tus circunstancias te dicen que es por ahí, pero no es ese. No es que hay problema en mi pareja. No, tu problema no es tu pareja. Lo que está sucediendo acá te está haciendo ver que ese es el problema, pero hasta que esto no esté solucionado, no importa cuántas parejas diferentes tengas. Entonces, no se han dado cuenta que muchas personas, bueno, muchas personas, por ejemplo, que llegan al coaching, es eso, porque llega un momento en que dicen, oye, pero es que todos los hombres son malos. No, no es que todos los hombres sean malos. Es que los hombres que son malos, entre comillas, son un perfecto match para tu mentalidad. Un perfecto match para tu mentalidad. ¿Por qué? Porque a través de eso es que estás filtrando, a través de eso es que tú dices, ah, las cosas son así. Y a mí me llama mucho la atención escuchar todas las creencias que la gente tiene acerca de cómo es la vida, de cómo son ellos, de qué es posible, qué no es posible, qué significa esto, qué significa lo otro. El tema es empezando por lo interno. Y lo segundo es tener una mentalidad de exploración constante. Entre más curiosidad tengas, entre más digas, ¿sabes qué? Mira todo lo que he dado por cierto. Pero eso no es más que todo lo que he dado por cierto. Punto. No es que esto es la verdad. No, esto es lo que yo he dado por cierto. Ahí hay un gran, gran paso. En lugar de decir es que así son las cosas, así soy yo, así es el mundo, de esto se trata, es mira lo que he dado por cierto. Yo siempre he dado por cierto esto. Pero estoy abierta, abierta a algo más, a ver algo más. Ese es un gran primer paso. Y esa es mi recomendación de hoy. Primero, ¿dónde estás buscando? Es cómo crear los resultados que quieres. ¿Dónde estás buscando tu bienestar? ¿En lo de afuera, en lo externo? Segundo, ¿cuál es tu actitud? La de defender esas verdades que siempre has dado por cierto y porque miles, y porque no sé quién más lo dice y porque no sé qué más tiene lógica. ¿Qué tanto las defiendes o qué tanto dices? Ah, ¿sabes qué? Yo toda la vida he dado esto por cierto, Pepito Fulanito, el libro, las cosas, la tradición, da todo esto por cierto, pero es porque lo dan, lo dan por cierto. Pero déjame ver, a ver qué más hay en la vida. Déjame abrirme ese potencial ilimitado que tienes. A ver qué más. ¿De acuerdo? Bueno, voy a chequear qué más comentarios tenemos. Gina Marcela, un minuto toso. Gracias. Gina Marcela, exactamente, cursosparacoaching.com slash mentalidad. Si no han ido, aprovechen, la clase está al aire por algunos días, aprovechen para participar en esa clase, disfrútenla, úsenla, sáquenle el jugo al tema. Bueno, Gigi, muchas gracias, Gina Marcela. Gigi, sí, acciones y pensamientos en la misma sintonía, pero a veces pensamos una cosa y hacemos otra y esperamos un resultado diferente al que se supone realmente queremos y lo que decimos es yo no nací para eso o no es lo mío o no tuve lo que necesitaba para hacerlo y por eso no resultó. Pero hasta qué punto somos conscientes o no de esta forma de actuar. Es posible actuar así y no darnos cuenta de que la limitación la tengo, soy yo, de que mi mentalidad y mi actuar realmente no está allí. Excelente punto, Gigi, y fíjate que una cosa es pensar desde el deseo y actuar diferente, pero tus acciones siempre van a mostrar realmente lo que estás dando como verdad. Entonces yo puedo, la gente que se propone hacer dietas, por ejemplo, dicen no, yo no vuelvo a probar el azúcar y lo siguiente que lo ve a uno es entonces, ¿qué es realmente lo que está viviendo como verdad? No es su pensamiento deseoso de no voy a volver a tocar el azúcar, su comportamiento está mostrando lo que verdaderamente está pasando. Ahora, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Si yo empiezo a decir, ah, ok, mírame, si empiezo a cambiar mi relación conmigo, con mi funcionamiento, con mis comportamientos, si en lugar de ese juicio que me lleva cada vez más a seguir y seguir en el mismo ciclo, si me digo, ¡buah! Un minuto, mira, ¿sabes qué? Espérate, soy más compasivo o compasiva conmigo, conmigo mismo, conmigo misma. ¿Sabes qué? Déjame entenderme un poco más, déjame notar qué es lo que realmente está pasando, pero no desde el juicio porque el juicio es uno de los vicios que nos dejan lo mismo repitiendo lo mismo. Déjame entrar un poco más a entenderme y ahí es donde profundizar en este entendimiento de ti como ser cobra tanto valor porque te va a empezar a mostrar algo diferente a repetir lo mismo de siempre. ¿De acuerdo? Déjame saber si tiene sentido. Gina Marcela dice cada día me enamoro más de este tema, gracias Karen, este despertar es maravilloso, estoy absolutamente de acuerdo, Gina Marcela contigo, de acuerdo, para reflexionar sobre esto, tiene todo el sentido que bueno Gina, me encanta y muchas gracias por tu comentario y por estar acá también. Gloria Paola dice me hace mucho sentido Karen, creo que los verdaderos logros que he tenido en mi vida son aquellos donde he sentido desde adentro que estaba en el camino adecuado y focalicé mis acciones hacia ello, cambio de adentro hacia afuera, crecimiento interno para florecer afuera, crecimiento interno para florecer afuera. Diana Paola, excelente y fíjate que hay un tema y es está bien por ejemplo si yo me imagino yo por ejemplo cuando nació Elise Gen yo tenía esa gran misión de compartir algo que me había cambiado la vida a mí. yo empecé a compartirlo con las personas y ver el impacto que esto tenía en sus vidas yo dije esto tiene que conocerlo más gente. Ahora, lo que a mí se me empezó a aparecer acá era el tema de cómo llegarle a todo el mundo a lo hispano yo quería yo decía la única forma de transformar nuestra cultura nuestra región es si transformamos lo de aquí. Entonces yo dije yo quiero estar en todos los países ¿sabía el cómo? No. Nació ese tema ahí y yo decía por aquí es el tema esto es lo que yo quiero lograr este es mi propósito en este momento que yo sabía el cómo no que en ese momento podía tener las habilidades técnicas no que las personas que necesitaban estaban ahí no necesariamente que tenía el dinero algo pero no lo suficiente para lo que yo tenía lo que yo quería pero ¿qué es lo que ocurre? Lo de aquí sí estaba alineado y esa inspiración que se fue mostrando me fue ayudando a crecer en mi misión y a crecer ¿a qué me refiero? a crecer en términos técnicos en términos de negocio en términos de también empezar a alinearme con una mentalidad que fuera acorde con ello para poderlo crear si ustedes me hubieran dicho el ICG nació hace 10 años creo que fue un poquito más digámoslo formalmente si ustedes me hubieran dicho digamos 10 años empezamos asumamos si ustedes me hubieran dicho 10 años y una semana antes que esto era posible yo hubiera dicho no no se te ocurre yo nunca confiaría en algo de internet yo nunca compro nada y así pensaba yo nunca pongo mi tarjeta de crédito porque me la van a robar pero ¿qué pasa? cuando uno está abierto y ahí viene mi tema de curiosidad y de explorar que yo dije si yo sigo defendiendo lo que ya voy por cierto estarían las mismas parte de la mentalidad es tener una mentalidad esa curiosidad constructiva de decir ven espérate ¿y qué pasa si en lugar de decir no, no, no yo digo bueno y si esto fuera posible ¿qué cara tomaría? si esto fuera posible ¿qué tendría que hacer yo para? si allá quiero llegar ¿qué necesito alinear para? si allá quiero llegar ¿cuál es el primer pasito? no ¿cuál es la montaña que me tengo que escalar? no ¿cuál es el primer pasito para acercarme más? eso es tener una mentalidad alineada a ese resultado que yo hubiera podido decir no yo no tengo las conexiones yo no tengo el dinero yo no tengo la capacidad no eso eso es para otros no eso de internet es todo una eso siempre es algo turbio eso siempre lo estafan a uno eso siempre ahí mi mentalidad hubiera sido un absoluto contrario para lo que quería mi mentalidad a pesar de que yo no sabía el cómo a pesar de que hubo obstáculos de que hubo cosas que no me salieron como quería a pesar de eso mi mentalidad decía espérate dejemos de lado todo lo que has dado por cierto y todo el no, no, no no se puede no se puede no se puede eso no funciona eso no sé qué y crean tenía muchas personas a mi alrededor cómo se te ocurre eso no funciona eso cómo se te ocurre eso no sé qué eso bla 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 tú qué haces en esas tú tienes otra carrera lo primero que tuve que alinear fue lo de aquí para poder empezar el camino y que la propia meta me fuera mostrando lo siguiente ¿de acuerdo? a ver si eso tiene sentido muy bien Tatiana Tatiana Castro ¿te refieres al curso gratis? porque si te refieres al curso gratis puedes entrar a www.cursosparacoaching.com y ahí lo descargas nuevamente solamente que pongas tu correo y tu nombre y descargas el curso de introducción gratis nuevamente ahí lo puedes accesar Gigi como siempre todo lo que dice tiene sentido gracias Karen gracias a ti Gigi por estar siempre acá muy bien Gloria entonces teniendo claro el qué el cómo se da de manera natural a sus tiempos y fíjate que en eso para mí también es un fluir porque algunas veces está claro el qué algunas veces está claro el cómo pero entre entre uno más tenga esa mentalidad abierta y esa mentalidad de posibilidad ¿no? de ven ven que además yo soy un ser ilimitado ven déjame todas las limitaciones allí ven a ver que sigue como uno entra en un juego donde somos socios con la vida donde estamos aquí en sincronía mirando explorando creando déjame saber si tiene sentido Alexandra hola Alexandra gusto saludarte Alexandra Chiquen dice para mí la dificultad es conectar lo que deseo con lo que siento y con el accionar cómo alinear estos tres puntos bueno voy a darte la respuesta más práctica que se me ocurre en este momento con la limitada cantidad de tiempo que tenemos a ver una de las cosas que yo he aprendido Alexandra es bueno voy a voy a ok voy a te organizo la mejor forma que se me ocurre en este momento para ser de utilidad para ti en este momento y es yo no puedo como ser humano experimentar algo diferente a unas verdades que doy por ciertas entonces cuando yo digo por ejemplo cuando me defino como una persona X no es que yo sea una persona X es que en ese momento estoy viviendo la experiencia de creer que soy una persona X en ese momento estoy viviendo la experiencia de pensar que soy una persona X pero lo que sucede es que los seres humanos no tendemos a vernos en la acción de pensar los seres humanos experimentamos pensamiento no tendemos a vernos que estamos pensando y que lo que experimentamos como realidad es el efecto de la acción de estar pensando así funcionamos y no hay nada malo en ello nada puede cambiar eso y nada puede cambiar lo que estamos pensando por eso es que la idea de las afirmaciones y el pensamiento positivo muy pocas veces funciona para el largo plazo entonces si yo empiezo a caer en cuenta de ah mira mira cuando tú hablas por ejemplo de alinear tu sentir con tu accionar si tú empiezas a notar que tu sentir y tu accionar nacen no nacen por sí solos nacen de algo que tú has visto como verdad no importa el algo nace de algo que tú estás pensando y no importa qué es lo que estás pensando solo importa qué estás pensando solo importa la acción perdón esto está que tiembla la emoción lo más relevante de esto es la acción de estar pensando entonces tú dices si yo en este momento me siento así tengo que solucionar mi sentir no intentar cambiar un sentir es dificilísimo intentar cambiar una acción es difícil pero si tú empiezas a decir sea lo que sea que yo estoy experimentando y mi comportamiento viene de eso es el resultado de eso el comportamiento es un resultado comportamiento no nace por sí solo el comportamiento es una consecuencia de lo que estamos pensando entonces si empiezas a notar que toda esa nube que da como resultado un sentir y todo un accionar no es más que una nube que has aprendido que has dado por cierto que parece real si empiezas a notar eso tú no tienes que trabajar en una nube lo único que tienes que notar es que la nube está ahí que la nube es la que causa lo otro entonces si tú empiezas a llamémoslo así a conectar con aquello que deseas a explorarlo a decir ven esto es lo que yo deseo déjame notar déjame notar que sale voy a inventar un ejemplo yo yo quiero que en el próximo evento algo que deseo es tener un evento en vivo con más de 100 personas en 5 países para tal fecha y yo empiezo a explorarlo y empiezo a explorarlo pero empiezo a notar mi sentir mi sentir se vuelve de angustia por ejemplo entonces digo uy algo surgió acá adentro que está dando como hijitos este sentir de angustia le debo creer no es un pensamiento más es una idea más esperaba otra vez ah mira mira que emocionante es esto pero ahora voy y hago otra cosa no importa salir es una acción que no tiene nada que ver con eso o que al contrario me puede estar obstaculizando aquello ah mira mis acciones no están dejándome ver que hay algo mal en mí mis acciones me están dejando ver que en ese momento hay por cierto algo pero como ahora soy consciente de eso cada vez más gracias a que ya soy consciente de eso cada vez más va a ser más y más y más y más obvio para mí que eso es lo que está ocurriendo y ahí tú Alexandra tú y yo y todos los seres humanos tenemos un sistema de sabiduría que lo que ha ocurrido es que lo taponamos lo tapamos y lo cubrimos con un pocotón de teorías y de ruido pero entre más no notamos más podemos darnos cuenta que ah mira 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 todos los mira todas las ideas que yo he dado por ciertas mira como son ideas no más déjame las dejo de lado el problema es que nos vemos accionando de una manera diferente decimos uy si ves es que tengo este problema y entonces nos solidificamos y le volvemos estatua y demás porque nos damos cuenta wow mira todo lo que yo aprendí que era cierto supuestamente ok déjame ver qué más surge de mí de mi creatividad innata y todos somos creativos innatamente independientemente de lo que creamos ¿de acuerdo? déjame saber si esto tiene sentido Alexandra y si no has participado aún la clase de mentalidad cursos para coaching punto com slash mentalidad creo que también te puede guiar un poco más en esto ¿de acuerdo? muy bien Isabel Cristina loco mío hola Isabel hola Karen ¿cómo sincronizar todos estos aspectos cuando estás pasando una crisis económica y no vayas la salida? Isabel te recomendaría que vuelvas a escuchar esto ¿por qué? no porque la verdad les he escuchado sino porque esa circunstancia pareciera algo absolutamente real y yo sé que es real la circunstancia es real pero pareciera que como la vives y lo que tienes encima pareciera lo único que es verdad lo único que es verdad y aquí lo que estamos hablando es ¿sabes qué? a pesar de tener esta circunstancia déjame abrirme a qué más posibilidades pueden surgir porque es que el problema con las circunstancias como la que estás estudiando en la crisis económica es que empezamos a tomarlas para que eso nos defina lo que es posible lo que no es posible lo que somos lo que no podemos lo que es posible para nosotros y lo que no ¿de acuerdo? yo te digo esto es de tomarlo y decir espérate déjame ver déjame ver esto cómo funciona y cualquier cosa Isabel si quieres apoyo nosotros tenemos un programa donde nuestros coaches trabajan de manera pro bono es decir gratuitamente como práctica y puedes tener una conversación con alguno de ellos en que te pueda ayudar simplemente que nos escribas un correo a soporte arroba cursos para coaching punto com ¿de acuerdo? confío que eso sea útil Isabel bueno gracias Isabel por tu pregunta Gloria Paola tiene mucho sentido un fluir de acciones con miras a lograr el qué donde aparecen muchas opciones que son el cómo y a veces nos hacen modificar en algunos aspectos el objetivo claro y nos habíamos propuesto sí señora ahí se va construyendo y nos va haciendo sentido internamente para proyectarlo en hechos afuera totalmente de acuerdo Gloria Paola bueno muy bien excelente Isabel pues espero que se haya sido de utilidad pues a todos mil a todas y a todas mil gracias síganme dejando sus comentarios déjenme saber si esto es útil si quieren más de estos espacios aquí en esta plataforma para seguir charlando con ustedes mil gracias por seguirnos y bueno los que van a participar en la clase pues que la disfruten nos encontramos ahí los que hacen parte ya de ICG pues mil gracias por hacer todo esto posible nos seguimos encontrando un beso grandote y un abrazo grandote también a todos chao